El sati, el satiro Me voy de pariseo, agarro cualquier culito que veo Mucha neblina por el fumeteo Extrovertido, siempre ando ready pa'l teteo Moviendo la merca y pendiente a los feos La movie la tengo en play Quemando zetas y no soy lingüe 24-7 no hay break La voy a romper y eso es por ley Reverencia que llevo el rey Llego y el brillo se siente, las miradas me ven El DJ pone el sati a todo volumen Las nenas se están sueltas pa'l desorden Mamá sota con esos trajes que se ponen Estoy sati con los blones happy Yo quiero mis bichi que me diga papi, mami En bikini la bronceo en las playas de Miami Soy el megalodón nadando en el tsunami Estoy sati con los blones happy No quiero mis bichi que me diga papi, mami En bikini la bronceo en las playas de Miami Soy el megalodón nadando en el tsunami Otro shot, otro shot pa' mi nena La disfruto de desayuno, almuerzo y cena Me pierdo en ese paraíso que está demasiado buena Esa nalga así rebota, truena Se mueve al ritmo que el bajo suena Yo le pongo el beat y le canto mi plena Dime qué quieres, my Aquí ando si quieres estar high Me voy de pariseo Agarro cualquier culito que veo Mucha neblina por el fumeteo Extrovertido siempre ando ra y pa'l teteo Moviendo la merca y pendiente a los feos La movie la tengo en play Quemando zetas si no soy lingüe 24-7 no hay break La voy a romper y eso es por ley Reverencia que llevo el rey Los fines de semana son mis favoritos Flow sati bellaco Pa' los culitos Aquí nalga y teta son los reyes No hay requisitos Soy un criminal Y meterte no es delito Bitchy, bitchy, yal Bitchy, bitchy, yal Con tus nalgas quiero un remy pa' irme mundial Bitchy, bitchy, yal Bitchy, bitchy, yal Con tus nalgas quiero un remy pa' irme mundial No te sientas sola Ni te pongas sensible A cualquier hora estoy disponible Que vas pa' donde tu amiga, dile Tú sabes que hay money pa' que pague los billes Sigue fumando esa tiba De todas eres exclusiva Verte como Eva me motiva Quimiendo llora cuando estoy abajo y ella arriba Se quiere quitar Se moja sin saliva Bitchy, bitchy, yal Bitchy, bitchy, yal Con tus nalgas quiero un remy pa' irme mundial Bitchy, bitchy, yal Bitchy, bitchy, yal Con tus nalgas quiero un remy pa' irme mundial Estoy sati con los blones happy Yo quiero mis bitchy Que me diga papi, mami En bikini la bronceo en las playas de Miami Soy el megalodon nadando en el tsunami Sati, bro Me lo li... Ya, ya Ey Sati Guanta Estoy sati con los blones happy Yo quiero mis bitchy Que me diga papi, mami